Hemos enfrentado resistencias, pero va el plan y vamos resolviendo y aunque tengamos que comprar los medicamentos en otros países, se va a garantizar el abasto. Y también vamos a terminar con los abusos que se cometían en la prestación de servicios, la famosa subrogación, esto que hasta las guarderías las subrogaban, entregaban contratos a particulares para manejar lo relacionado con la salud, con la seguridad social, temas tan delicados que se pusieron al mercado como si fuese mercancía, todo por el dinero, por la ambición, al cochino dinero. Entonces, eso es lo que se está enfrentando y vamos bien.